Doña Santuza Tacas Doña Santuza Tacas Doña Santuza Tacas Doña Santuza Tacas Ajícito verdecito, soy soltero de iglesia Ajícito verdecito, soy soltero de iglesia En mi vida solterito, yo lindación me encontraba En mi vida solterito, yo lindación me encontraba Soltero de iglesia, 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 soltero de iglesia ¡Eso sí! ¡Eso sí! Gózate, báilate, ese sabor Quilquiña, quilquiñar, vale pochiquiñar Quilquiña, quilquiñar, vale pochiquiñar Sabangu narizbañ, háshkala, guññar Sabangu narizbañ, háshkala, guññar Kuch e pisto nai kiyad, riman na baleska, chuañ Kuch e pisto nai kiyad, riman na baleska, chuañ Chonca tapés, gargayate, matis, barraña, chuañ Chonca tapés, gargayate, matis, barraña, chuañ Manate, quichu y ocaña, ña pa' pisto nai kiyad, riman na baleska, rincho Ahora sí, nos vamos Así, 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 así Uh! Uh!